Mi nombre es Hilario López Morales, trabajo en el departamento de Water Damage. Estoy agradecido de trabajar en esta compañía porque aquí me ha dado oportunidades para seguir adelante y seguir con la vida más que nada y seguir echando ganas en el trabajo. Mi trabajo me gusta porque la verdad hemos salido en diferentes lugares, conocemos muchas personas, me gusta meterme bajo de las casas para limpiar tanto el mojo, sacar tierra, remover tierra contaminada y todo eso. Estoy feliz en esta vida porque tengo un trabajo y mantengo de aquí, mantengo a mi familia para darle una vida mejor a mi familia. Gracias a Lepear por darme esta oportunidad de trabajo y seguimos adelante echándole ganas. Gracias a Lepear por darme esta oportunidad de trabajar en esta vida.